Vamos a ver, esta ley no es un error, esta ley se ha hecho conscientemente para rebajar las penas a los agresores sexuales. Y además, no hay más que entrar en Twitter y ver cómo algunas personas del entorno podemita, como por ejemplo Clara Serra, lo han defendido claramente, que es que no hay que ser punitivista, es decir, hay que criminalizar a todos los hombres por el hecho de ser hombres, pero si pillamos a uno que verdaderamente es un agresor sexual, entonces no hay que ser punitivista, no hay que condenarle tampoco mucho. Es decir, lo que se buscaba era precisamente rebajar las penas. ¿En qué han metido la pata? En que no han calculado las consecuencias para la opinión pública, porque claro, de cara a los delitos que vienen, a los delitos futuros, a los que se estén cometiendo ahora, pues la gente no va a ver que ese abusador que está abusando hoy, a fecha de hoy, de alguien, pues va a ser condenado a menos pena gracias a Irene Montero. Eso no lo va a ver la gente, porque no va a tener con qué comparar. Pero amigo, es que con lo que sí tiene la gente para comparar es con los que ya estaban condenados. Y claro, el impacto en la sociedad de ver a un tío que ya estaba condenado por ser un violador, un pederasta, como de repente los jueces no tienen más remedio que rebajarle la pena gracias a Irene Montero, pues eso está causando una alarma social brutal. Ahí es donde han metido la pata, es decir, no previeron las consecuencias transitorias de su ley. Y empezaron diciendo que es que los jueces que están haciendo eso es que son machistas, fachas con toga. Y empiezan a subir los casos, uno, dos violadores, tres, cuatro, cinco, vamos por doscientos cuarenta y tres que se han beneficiado. Y claro, ¿qué jueces están aplicando esas rebajas de penas? Jueces de sexo masculino, pero juezas de sexo femenino. Jueces de derechas, jueces de izquierdas, jueces medio pensionistas, jueces que no son de ninguna asociación, porque no tienen más remedio que aplicar para el reo la menor de las penas que prevean los códigos penales. Si el de antes preveía más pena y el de ahora menos, no tienen más remedio que rebajarle.